Ya sé que usé esta camiseta en otro video, pero resulta que es la única camiseta roja que tengo. Así que, empecemos. Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video más de su papucho Elio Caldas. Llegó la Navidad, época de dar amor. Mentira, época de cansancio, estrés y chires. Compra aquí, compra allá, ándate al centro, ándate a la bahía. Y en la bahía es un cogeculo, mi llave. Siempre tú solito cotizando, aplicando la ley de las 3 B. Bueno, bonito y barato. Y que no se te dañe nunca. Pero papi, no me alcanza. Cotiza, chucha, cotiza, cotiza. Vas de tienda en tienda peleando con el vendedor, con la vieja de al lado. Que te quiere arrebatar el calzoncillo que te estás comprando. Lleva paquete por aquí, lleva paquete por acá. Y tú pareces el maldito Santa Claus pero con fundas de basura. Terminas de comprar y llegas cansado a tu casa. Vas a dormir y tu papá te dice, ¿qué haces ahí a echar a otro? Para atender más el árbol. Pero papi, estoy cansado. ¿Cansado qué? Pues mierda, si no haces nada. Pero papi, estuve afuera todo el día al ángel y con insolación. Una vez al año te pido que hagas las huevadas y no puedes. Pero papi, en Halloween te me pediste... Cállate la tropia, a mí no me respondas, ves su mierda. A ver, ¿qué compraste? Eso. Ese árbol chiquito. Pero papi, dos metros. ¿Cuánto te costó? 10 dólares. ¡Pese, robo! ¿Y cotizaste? No. ¡Cotiza, chucha, cotiza, cotiza! Ya, papi. Pero... Yo no sé qué es cotizar. ¿Qué dijiste? Nada. Cuidadito, te ganas un palazo, que yo no soy como tu madre. Bueno, terminas de armar el árbol y cuando estás a punto de prender las luces... Tu mamá. ¿Qué carajo vas a hacer? Voy a prender el árbol, mami. Apágame esa huevada, ¿qué crees que yo tengo mozos en la empresa eléctrica? Tranquila, mami. Por eso envidia ese maldito gordo de Papá Noel. ¡Todo le queda fácil! Maldito gordo pasa tragando Oreo, leche y Coca-Cola. Pobres renos. Pobres duendes. Pobre señora Claus. Que se lo tiene que aguantar ese gordo de mierda encima. La pobrecita debe estar herniada. Estoy empezando a pensar que Santa Clara no existe. Como semejante gordo... No gordo. ¡Gordo! Va a entrar por una chimenea de uno por uno. Además, aquí en el corno y chimeneas hay por donde chucha se mete. Y quien intente meterse por las ventanas, porque de un palazo en el culo lo elevan de nuevo. Muchas gracias por ver el videoblog de Liu. No olviden darle like a mi página de Facebook y seguirme en Twitter. Y suscribirse a la aplicación de Liu Caldas. Los datos están en la descripción del video. Ah, les mando una feliz navidad a... María José Moreira, Anderson Boscan, Emilio Quilligana, Patrick Paredes, Paola, Samanta, Ramiro, Jotivera, Moisés, Logan, Pico Flores, Diana Martínez, Maffer Martínez y a todos los que me están viendo. Sin más ni más, feliz navidad y próspero año nuevo. Bueno, me la saco y me la sacudo. Navidad, navidad, perra navidad, es un día muy cocudo y hay que ir a tragar. Hey, navidad, navidad, perra navidad, santa hijo de puta, regalos tú me darás.